El alcalde Gerardo Blay dio inicio al plan de bacheo y asfaltado Baruta 2012, con el cual se le dará continuidad a los trabajos que se desarrollaron durante el año 2011, así como la recuperación de las vías afectadas por las intensas lluvias del pasado mes de diciembre. Gran parte del deterioro de las vías y del asfalto se debe en mucho a las lluvias y a las intensas lluvias que nos cayeron hasta el mes de diciembre, y con diciembre, con lluvias no podíamos estar bachando y arreglando las calles porque se pierde el asfalto. Y más que los obstáculos naturales, el verdadero enemigo de la vialidad en Baruta es Hidrocapital, ente que no atiende diligentemente las rupturas de tuberías en la municipalidad, causando así el deterioro de la capa asfáltica. Son la rotura de las tuberías de aguas de Hidrocapital, rotura que en otra hora, en tiempos pasados, normalmente muy rápidamente venían las cuadrillas una vez que eran reportadas, y esas tuberías pues eran reparadas de inmediato, casi que el mismo día en que se producía la rotura, sobre todo porque hay que conservar esa agua blanca que es tan preciada y que a mucha gente ni les llega a sus casas de manera directa en muchos días. Lamentablemente este servicio de reparación de tuberías de Hidrocapital viene en franco deterioro de dos años para acá, y ya este mes de diciembre fue el acaboso, el desastre completo. Las cuadrillas de Hidrocapital no se presentan a los sitios, esta calle Orinoco pasó tres semanas con un bote de agua gigantesco que parecía simplemente un río lo que pasaba por aquí y nos deterioró una calle que el año pasado, a principios del año pasado, fue asfaltada nueva, nueva completa, dinero que pierde la municipalidad por la ineficiencia de Hidrocapital. De igual manera el mandatario local hizo referencia a la falla con el suministro de asfalto, que debido a la falta de autonomía de PDVSA, único productor del material en el país, se ve afectada su adquisición. Es muy importante también que PDVSA produzca, y produzca a los niveles que producía antes, para que le llegue el asfalto a las plantas y para que además no pase como muchas veces nos ha pasado, que llega una contratista a comprar asfalto en una planta y le dicen, ah no, si es para Baruta, eso es de oposición, este asfalto ya está reservado para alguna de las misiones, está de asfaltado del gobierno nacional. Yo creo que los venezolanos tienen que saber estas cosas, los baruteños tienen que saber estas cosas, porque son los día a día de un obstáculo de un gobierno nacional que prioriza aquello que sea rojo para poder dar servicio. Blay señaló que pese a las adversidades y los obstáculos, en Baruta se continuará trabajando para hacer de este municipio el mejor de Venezuela. Baruta, avanza contigo. Baruta.